Bueno, vamos para uno de los pueblos de Puerto Rico y vamos a dar nota al desempeño de los alcaldes. ¿Cuál es la historia que nos trae José Montalvo hoy? Vamos a verla. Las cámaras de Jugando Pelota Dura llegaron hasta el oasis de Puerto Rico, la ciudad del mago. ¿Con qué nota calificaremos el municipio de Aguas Buenas? Durante nuestra ruta transitamos por carreteras estatales en buen estado, amplias, limpias y rotuladas. Como insumo de los residentes nos dejaron saber que son varias las carreteras en proceso de reparación. Estamos trabajando con los proyectos de FEMA desde el huracán María, entonces se nos juntó el huracán Fiona y eso es un proceso burocrático. Además, ya van más de siete años que tenemos unos puentes que todavía no hemos podido arreglar, pero estamos en ese proceso. Radiografía en carreteras de Aguas Buenas, 3 de 5. Transitar hasta el casco urbano es como una aventura rodeada de ciudad y campo. Aguas Buenas cuenta con una plaza pública limpia, con mesas de dominó accesible para los residentes, como del mismo modo un pueblo concurrido en horas de la mañana. Encontramos edificios históricos pintados y utilizados funcionalmente para el beneficio de los residentes. Así como también una alcaldía disponible y atractiva con infraestructura municipal. Radiografía en el fichos públicos de Aguas Buenas, 4 de 5. Aguas Buenas es un municipio interesado en incentivar la economía local. Pudimos observar varios comercios locales concurridos, como del mismo modo pequeños y medianos comerciantes alrededor del pueblo. No son muchos los comerciantes, pero en conversaciones con la administración municipal, nos informan que se encuentran implementando plan de trabajo para incentivar el comercio local. Radiografía en desarrollo comercial de Aguas Buenas, 3 de 5. Logramos observar parques de pelota en buen estado. Canchas funcionales para todos los residentes. Como del mismo modo una pista amplia y segura. En contraste con lo que encontramos, residentes de este municipio nos hicieron llegar fotografías de áreas recreativas en las comunidades más distantes. Todas ellas abandonadas. Y yo vuelvo a la alcaldía porque realmente es deprimente lo que está pasando. Obra, cero. Radiografía en áreas recreativas de Aguas Buenas, 3 de 5. Un municipio en el 2022 quedó sin ejecutivo municipal por ser arrestado por las autoridades federales por actos de corrupción. Luego de casi dos años, vuelve con la esperanza de levantar su credibilidad y poder municipal. Radiografía 100 por 35 en Aguas Buenas, C más. Es importante, aquí está José Montalvo José, bienvenido otra vez. Es importante destacar esta parte de que este es, yo creo que este es el único pueblo en la historia que han gestado los dos alcaldes en el mismo cuatrenio. O sea que es algo que debe haber paralizado la obra allí. Pero, ¿cómo encontraste a Aguas Buenas más allá de lo que estábamos viendo aquí ahora? Parte de lo que menciona Ferdinand es eso. Ahora mismo la alcaldesa que está en la alcaldía lleva un año y ocho meses. Y lo que nos cuenta también es que este municipio es parte y es afectado por la burocracia también de los procesos. Aguas Buenas es un municipio que es como un campo intentando ser ciudad. Porque en ciertas partes vemos edificios y muchas personas concurridas, pero ciertamente todavía falta obra por hacer. Hay carreteras todavía por mejorar, hay áreas regativas todavía por mejorar. Y lo mejor de todo es que el pueblo está consciente de esa falta de obra. Con un empujoncito el pueblo se pone en una vez más ahí. Correcto, y hablamos con la alcaldesa y la alcaldesa nos lo mencionaba, que es la burocracia tanto en FEMA, en Coltren, en este proceso de recuperación, que hace falta entonces desde María, Fiona, para entonces levantar los fondos en el municipio. Muy bien. Bueno, ¿y para dónde vamos? ¿Para dónde vamos la próxima vez? Vamos a buscar aquí el mapa de nuevo para ver hacia dónde vamos. ¿Para dónde vas? ¿Para la área sur? ¿Para la área norte? ¿Para dónde vas? Estos son los pueblos que ya hemos visitado. Hemos estado en Isabela, en Lares, en Yauco, digo, que has estado. Isabela, Lares, Yauco, Ciales, Cataño, Juncos y Fajardo. Y ahora Aguas Buenas. Y ahora Aguas Buenas. ¿Y la semana que viene? Voy para el sur de Puerto Rico, suroeste. Ah, para el sur de Puerto Rico, así que prepárense los alcaldes de sur que vamos a montarlos con cámara. ¿Tendrá playita o no tendrá playita? Sí, gente, 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 ese lleva un 5 de 5, ¿verdad? Sí, sí. Fajardo llevó 5 de 5 en área recreativa. Pero tú eres exigente. Estamos siendo exigentes porque así lo merita el pueblo. Claro que es exigente. El pueblo quiere calidad, servicio, que haya obra, acción, ahí está. Y por eso es que estamos haciendo esto, para que esos pueblos brillen, se pongan bonitos y la obra salga. Hay que trabajar, señores. Si no, los coge José y los pasa por la piedra. Así que vamos a ir a trabajar. Gracias, José. Gracias, José. Sigue por ahí. Bueno, voy a una corta pausa, voy con Kimberley y regresamos entonces con otro panel legal muy interesante. Gracias, Ferdinand. Yo continúo desde Autocop aquí en San Juan. Y definitivamente el caso del feminicidio en Manantino deja de estremecer al público puertorriqueño. Mire lo que tuvieron que decir los familiares. Al regreso nosotros lo discutimos, pero ahora paso contigo, Alex.